Hola, bienvenidos a Grace TV. Este es un capítulo para disfrutar en vacaciones. Comenzamos con el acto de fin de semestre de los más chicos. Sean bienvenidos a la presentación de Sierra de Semestre de Prevaz. ¡Suscríbete al canal! 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 Súper lindo, o sea, ver a los niños tan chiquititos haciendo gracias tan divertidas, es bien lindo y bueno, orgulloso de que en este caso el Matías lo esté pasando tan bien y esté disfrutando tanto de estar acá. Aquí viene el Chocolo que le gusta bailar, aquí viene el Chocolo que le gusta bailar, miren este rolito, mírenlo como baila, aquí viene el Chocolo que le gusta bailar. ¡Gracias!